Hoy más que nunca nosotros, los descendientes, tenemos el deber de la memoria. Y el deber de la memoria tiene dos tareas fundamentales, el recuerdo y la vigilancia. Con el recuerdo cedemos la palabra, la lengua escrita, el corazón, a los nombres que de otro modo se perderían entre las hierbas, los siglos y las piedras. Con el recuerdo les damos la permanencia y les entregamos un poco de agua fresca a los muertos sin tumba, a los muertos sin justicia. Estos son los muertos que siguen sufriendo la violencia después de muertos. Estamos frente a un teatro, recordando, porque el teatro es el arte de la reunión y de la memoria. En el teatro nos pensamos, imaginamos y recordamos juntos. Y si recordamos es para seguir atentos, porque con cada víctima que impidamos en el futuro daremos un poco de justicia a las víctimas del pasado. Y sí, debemos estar alerta, porque desde Orlando, a cada esquina de esta ciudad en la que alguien es agredido por amar a quien ama, la oscuridad, que es la madre del odio y del fascismo, sigue acechándonos y desea proclamar su falsaria victoria. Y no podemos rendirnos, tenemos también el deber de la esperanza, por los muertos del pasado, por los muertos del futuro, por todos aquellos que lucharon en los años más siniestros. Aquí nos ha convocado Federico García Lorca, un multiplicador de la belleza, un devoto del misterio de la poesía, pero atento siempre al dolor del mundo, a la injusticia. Y esto es un modo quizá el más noble que tenemos de hacer política. Os voy a leer unas palabras de la última entrevista de Federico García Lorca, dichas un mes antes de que lo asesinaran. Dice lo siguiente Federico. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Escucho a la naturaleza y al hombre con asombro, y copio lo que me enseñan sin pedantería ninguna, y sin dar a las cosas un sentido que no sé si lo tienen. Ni el poeta ni nadie tiene la clave del mundo. Yo quiero ser bueno. Sé que la poesía eleva, y creo firmemente que si hay un más allá, tendré la agradable sorpresa de estar allí. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que emana del mundo, y de mi propio cuerpo y de mi pensamiento, me evitan trasladar mi casa a las estrellas. Así hablaba Federico apenas un mes antes de ser asesinado. En el recuerdo de García Lorca, y en el de todas las víctimas, yo quisiera pediros que tengamos siempre en nuestras casas, en nuestras mesas, una silla vacía, por aquellos que siguen reclamando justicia en las entrañas de la tierra, en las cárceles, en las costuras rotas de este mundo. Tengamos siempre esa silla vacía, esa silla vacía que no es otra cosa sino el recuerdo, y alcemos la voz por encima del miedo. Vamos a quitarle las palabras con las que nos han perseguido, con las que nos han insultado, con las que nos han querido desnudar de dignidad. Vamos a hacer las nuestras para ser más fuertes. A Federico le mataron por ser libre, sí, y por ser maricón. Durante demasiado tiempo, demasiada gente ha creído que esa palabra maricón hacía más pequeño a Federico, le lastimaba. Pero hoy estamos aquí para decirla con orgullo, para proclamar que con su muerte nos arrebataron al hombre, pero nada hicieron contra su magisterio. Federico es una escuela de luz, una escuela de valentía, una escuela de compromiso, una escuela de honestidad. Esa es la victoria infinita de Federico, y también la nuestra, tiene que ser la nuestra. Sí, Federico fue, es y será, entre otras cosas, maricón. Y hoy lo decimos con orgullo, con el pulso firme, para que la mentira y el silencio no nos sigan matando después del crimen. Las reivindicaciones del colectivo LGTB forman parte de esa cadena infatigable de gente que sigue creyendo que en este mundo debe haber una silla para todos. Por eso gritemos, como pedía Federico en Poeta en Nueva York, gritemos así, porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura de cernada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias.